Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Ginny y en este video voy a hacer un unboxing sobre el álbum Christmas Evil de Street Kids que es este, la versión limitada junto con el regalo de pre-venta entonces pues quédense en este video para ver que trae y vamos a comenzar bueno este es el regalo de pre-venta, ahí se ve que dice Street Kids, las photocards con Hyunjin ahí ahí ya los había abierto pero las photocards vienen por edad del más grande al más pequeño entonces pues sí, este es el póster que viene, es un poco pequeño pero está perfecto tiene como una cara malévola por detrás y por el frente es algo así, ahí se pueden ver los chicos estas son las photocards, las 8, pues vienen como en este paquetito de plástico y ahí está Hyunjin, Chanbin, Sukmin, Lino, Han, ahí se ve súper bien, Aien, Bachchan y Félix aquí está el álbum, como pueden verlo pues está así como si tuviera imán pero no trae imán, quedé estafada al 100% de photocard especial me tocó a Sukmin, ahí se ve como los brillitos que tiene que oh my god y Aien que se ve súper lindo en ese photocard y los dos son rojos como por detrás y pues ya trae la tarjetita como de agradecimientos y ellos en el árbol que está súper linda no entiendo nada pero me encanta las estampas que tienen los nombres de las canciones del mini álbum y una de Stray Kids y SKZ esas son como tarjetitas de cada uno y por detrás trae el nombre igual de cada uno y el disco trae la misma cara que tiene el póster de versión limitada en la parte de atrás ahí se ve como si fuera de calabaza o algo así y el photobook que por cierto está pegado al álbum y o sea yo pensé que no era así pero no está pegado al álbum, a la pasta y tienen frases cada uno y pues ya eso es todo lo que viene muchas gracias por ver recuerden decirme si les gustó el video